y sean muy bienvenidos nuevamente aquí a su canal los tíos blogs este día nos hemos traído nuevamente al campeón ahí momox sb estamos mi gente siempre apoyando a los tíos blogs que es lo que pensamos ahorita vamos a empezar una caminata de lujo mira yo lo que pienso en este vídeo es de que en primer lugar felicitarte porque creo que va a ser creo ver un vídeo fuera de la trampa si casi no hago fuera la vez pasada bien hacer pero ya el cementerio el que está allá en hilopango entonces en este vídeo mi gente va a ser un vídeo palomático no sé y disculpa si no decimos las palabras palomático yuca porque esta comunidad fue una comunidad en su tiempo súper súper paloma si ahorita no les hemos dicho dónde estamos estamos en una comunidad que se llama 13 de febrero vamos a ir a ver si las bichas de aquí es verdad que son bonitas porque dicen que la colonia entre más peligrosa como es la onda la color no la dicha entre más bonita es es mayuca la colonia y este lugar vamos a empezar por aquí este este lugar cuenta varias historias y hablar a esa comunidad de cuente te digo de que se le acabaran las palabras vaya entonces buenas jefe este yo les comenté comentaba hace rato muy en vivo que estabas haciendo que por allá acaban en la vuelta antes del régimen no podía entrar tigre antes del régimen aquí entrar y salir eso era como que te dijera como un logro pero machuca era machuca era allá por por el 2012 era machuca porque ha vivido por esta colonia sabe yo como te digo yo me puedo desde san martín así como me decís me vamos a dar lugar a martín yo me lo puedo como la palma de mano aquí en el pago me puedo ciertas historias también y en esta comunidad es una excepción porque aquí si vos no eres de por acá cerca te digo de que adiós chepito sinceramente me pica el cuello brother y mira este no pero aquí no decimos la palma de mi mano le decimos la palma de mi cebolleta o mi casquito un límite porque yo le puede ser venceros y no sé si las historias así son pero supuestamente aquí había un tope para que la policía cuando hubiera algún de vergue no entrara de volada sino que tuvieran que tratar la patrulla por acá entonces en ese tiempo le daba un laxo para que ellos ve eso eso y me llega bueno este guachá yo yo la primera yo para hacerte sincero la primera vez que entro aquí y no creí así te lo digo nunca creí conocer ustedes ven este pasaje por acá y allá fue el 2011 y estaba estudiando todavía si estaba estudiando todavía en el 2011 bichos aquí pasó una cosa algo no muy bien vista para las para la sociedad a un adolescente de aproximadamente 12 años porque se vino bichos a meter con su familia y venía de un lugar que no era el cipotillo así que ya se imaginan triste o triste las historias la verdad pues nuestro salvador ha cambiado mucho pues y qué bueno que vamos a estar dejando registrada esta comunidad que no todos no hay muchos vídeos de esta comunidad buena que le vaya bien vamos a vaya mirar este vamos empezando a ver buenas tardes madre que tal como estamos mire que andamos visitando la comunidad 13 de febrero mire y usted es habitante de aquí de años no hace poco yo me acuerdo que cayuca es que es que la verdad de mi gente se siente que miren mi gente se se huele todavía se huele todavía de que aquí verdad hubo registrado sea la gente a veces no dice nada por por temor entonces pero qué bueno madre es un gusto saludarla oiga pero usted recuerda aquí que dijo yuca en su tiempo mire yo no me doy cuenta de que bueno sabes por qué porque yo soy nueva de mi vida ándale qué bueno qué bueno tengo me vine para desastresarse un poco vaya pues qué bueno pues un gusto que se me cuida vamos a ir a conocer porque nosotros nunca hemos entrado aquí adiós cuídese vaya que bonito yo sinceramente lo que sí veo que las calles están bien abiertas bien despejadas o sea por lo que es por lo que sí ni necesitaban entrar o sea el solo con su pasar antes yo me recuerdo que también tenía acceso a las canchas de la chery que son nuestras canchas de la yusa de la yusa pero esperate pero te vamos a ver cuál es la vista panorámica que se tenía antes de aquí pues allá y molinos no sabía qué decir tigre mira a la entrada está la entrada estaría la visión que antes los jóvenes tenían de este lugar vamos a ver si en otros tiempos aunque no dejo de sentir se siente el nervioso por los recuerdos se siente el nervioso nuestro querido salvador que estuvo muy herido por años por años pero esta comunidad a pesar que es pequeña se dice que es comunidad la comunidad supuestamente es un pequeño pero yo lo que veo que tiene bastantes calles bien amplias y se ve grande o no es primera vez anteriormente ni anteriormente ya anteriormente sí pero imagínate cómo se ve ahora bien cambiado tu servicio no 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 pero voy a imaginarse venir aquí antes yo ni siquiera para ser sincero nunca creí venir a conocer este lugar ay papá hasta todavía siento la mala vida buenas días días este por lo que te digo está haciendo la mala vida todavía no es que mi nave ese no se deja de sentir la mala vida no es que en cualquier colonia que voy a entrarse por acá a estos lugares jamás vas a dejar de sentirlo no y la gente y la gente y la gente no 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 te dice nada pues es paja pero es por la intimidación que había es mejor o sea mantenerse a distancia guachay aquí hay varios camioncitos si dice que se moviliza bastante el el transporte por acá no hombre papá hasta ahí hasta ahí hasta hombre y gracias momox ahí por haber aceptado otra vez la invitación que te hice para para venir vamos a vamos a hablar de eso de verdad de que yo creí que el vídeo que hicimos anteriormente era el último como dije puya que este paso ocupado pasa trabajando así me ha pasado con no voy a decir el nombre de las ciertas personas que hicimos también un vídeo ya no se logró más porque quizás no se me ha terminado el inter y no podía escribirte tuve que llamarte al otro y ni contestaba gran novedad como ya en la mañana quito todas las alarmas y todo ya apagado apagado te salió si apagado ey este no por eso gracias ahí porque he vuelto otra vez vos nos estás sirviendo de guía porque sos el que conoces aquí yo legalmente pero es que yo legalmente por estas zonas casi no conozco o sea estas zonas no no mucho pero creo que hasta allí en el portoncito es el límite de la comunidad si yo creo que hasta allí topa pero vamos a ver si podemos tocar más allá a ver si vemos para cruzar para el otro lado ya no ya no ya no conozco más bien para serte sincero yo había agradado a lo mucho para lo que te comentaba de que tuve una misipota de aquellos tiempos cuando digas madre tuve una misipota de aquellos tiempos en esta zona yo venía más que todo a la huelguecita a la huelguecita entonces no les dejo de decir de que de que pues iba yo tenía que traer mis 5 pesos para pues iba dejar la soda dejar la soda pero todo sea por la bicha estaba bueno estaba buena la bicha jajaja esta bien esta bien no hombre este es bueno venir a conocer estos lugares que la gente casi no conoce digamos se quedan con la curiosidad bueno y este está por cierto este camino está recorrido de este recorrido despuesito espérate ya nos vamos a echar ahí un agüita este este recorrido vamos vamos a recalcar lo que va a ir a finalizar a comer pesquita pesquita vamos a ir a terminar de comer pesquita allá en apulo apulo mamá entonces yo lo que les quiero decir es bueno yo lo que les quiero decir y les quiero pedir de que cuando vayamos apulo este vean el vídeo de momox en el canal de momox blogger ahí va a estar el vídeo disponible para la gente que quiere ir a conocer lo que sería este apulo como está para este 2024 entonces el vídeo la continuación como la vez pasada va a estar en el canal de momox blogger momox sb aquí tenemos lo que es la canchita de esta pequeña comunidad mira hay gallinas indias algo que yo puedo recalcar y no sé si allá en cojut en cocatlán es así o pasa así que siempre donde en cualquier comunidad la cancha era como la sede donde estaban los bichos siempre ahí echándose el voladito ustedes saben alegándose la vida como decían ellos y la cagabas porque a veces yo me acuerdo que en las canchas era el lugar donde pues si ahí lo ahí lo tocaban le daban ahí unos tamborazos me entiendes pero yo nunca había venido aquí la verdad pero si si vos entras digamos solo da un poco de temor porque aún siento la mala vibra entonces pero yo varias veces he hecho videos así en varias en varios cantones en varias comunidades así en cojutes pero este creo que va siendo como de los primeros que vengo a hacer afuera de cuscatlán y tal vez no va a ser el último porque al rato podemos ir a caminar por ahí creo que tenemos una buena pista panorámica del lago vamos a ver pues miren mi gente tienen que apoyar con unos buenos likes este video en serio es comunidad jamás grabada me puedo tocar los huevitos es decir que no hay ningún video de esa comunidad comunidad jamás grabada está bien son temas que no me gusta tocar pero voy a poner mi cara para que me pongan la tuya jaja posiblemente con esto no estoy diciendo que así puede ser pero estos bordos pueden contar muchas historias tanto negativas como positivas mi gente así que le vamos a echar un panorámico aquí para que vean como se mira que este es un borde este es el límite de la comunidad es que es pequeña pero tiene bastantes calles anchas no hombre yo dije si ya quedé aquí se iba a ver aquí te tiraban viejo es es porta una sola patada conocer a la vez la gente pierde un poco de miedo porque yo los entiendo y hoy bien pregunto no es que no quieran hablar sino que tienen temor el temor está todavía nombre pero qué chivo está hasta aquí fíjate por arreglar el lugar bueno los nuevos patrulleros los pibull los pibull con el provecho Buenos días, un gusto Gracias ¿Qué te dijo aquel, Rafa? No hombre, Rafa, no puede Este día anda grabando Lo que son los, el via cruz Ah, las procesiones Hay alegría Mira, lo que sí me he fijado Que hay bastante Movimiento, es que sí, la semana santa creo que es Una de las semanas más alegres en el año Igual que la navidad Va, ey, que mira Que vista panorámica más Recalcar nada más De que Si alguno de la comunidad La basura Me tienen tremenda vista Me tienen tremenda vista La basura Siempre en arbolito Aquí no me da Aquí nada más que Ya no era una Una Ay, la gran Es que esto me tienen Comida entre esto Esto no me gusta Allá era una comunidad Así es El desorden Me cuidaba No, ey, mira Matas de yuca Yucas son aquí Bien abonadas Ey, que vista panorámica Más original, mira Aquella calle Me imagino cuál será Pero me animo a ir a caminar Está bien Yo preguntando Podemos preguntarle Y nos vamos a ir de Garapulo Por acá A huevo, fíjate Bien que llegamos Pero a huevo No llegamos hoy ¿Cuántos talleados pudieron haber Por aquí, bichos? No lo sabemos No lo sabemos ¿Qué te parece? No, hombre Está bien interesante Está bien interesante La vista panorámica Y contame Vos, tío ¿Por qué fue tu curiosidad Venir a grabar a esta comunidad? A pesar de que De que vos no habías entrado nunca Fíjate que Yo para serte sincero Nunca creí Venir a conocer este lugar Pero Para agregarle un poco más De adrenalina Quizás Al video Para no quedarnos Solo con la calle Más fácil Yo como siempre les digo Meterse en carro Meterse en moto Es muy fácil O sea El canal Se dedica a andar Recorriendo al pie De la letra Cada lugar Que veo que suben A veces videos Recorriendo tal lugar Y en la nave Ajá Pero No, hombre Es muy fácil Muy fácil No, o sea A eso le ponemos Un poco más de complicación Porque te toca ir A sudar la gota Como dicen unos brothers Famosos Porque somos el pueblo No, pula Pero Que vista panorámica No, un mirador aquí Papá Imagínate un cafecito A las 3 de la tarde En esta zona Aquí una cafetería Aquí una barda Mira Aquí Protección Y aquí Y las panorámicas La gente aquí 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 es Apulo Esto ya es Apulo Está bien Yo primera vez que vengo Está por aquí Hay que dar No, hay cosas Hay cosas que no Como te dije Hay cosas que no se ven Hay cosas que cada comunidad Cada cantón O cada lugar Tiene Entonces Esta es una buena forma Como para que el canal Dea conocer ese impulso O ese desarrollo turístico La venía de esa noche Mira Papá ¿Qué onda con Annabel? Ey, la vas viendo a medianoche ¿Qué onda con Annabel? Ey, la vas viendo a medianoche ¿Qué onda con Annabel? Da la miniatura Y empezaba aquí la loca La Annabel La Annabel ¿Qué onda Annabel? Está cagando A ver Como que se está viendo a alguien Mira Ahí había un copo Ey, sí O sea que si te metías a esta Para adentro de esa comunidad Papá La regaba O sea Pregunta es O sea ¿Algo lo podés imaginar? Usemos la imaginación un poquito Si te estaba Lo que te pasara aquí adentro Crees que La gente La comunidad seguía su tránsito Y aquí se estaban Podían estar leyendo Pero bueno Gracias a Dios Pues Esperemos de que Así se mantenga Se mantenga Sí, exactamente Vamos a ir a la canchita Vamos a ver Que tenemos gente Y le podemos preguntar algo Ey, qué bonito Ey, qué bonito Qué bonito No, yo casi No entrevisto a la gente Porque Prácticamente yo solo muestro Lugares Hay gente que no le gusta salir Esa es la novedad Peligroso Me dan una gran ultrajada Y no No es la idea eso Tampoco ir a incomodar Solo quiero ir a mostrar Los lugares No, pero Está bonito este lugar Y a pesar que es un rincón Mira Un rinconcito Apenas se ve allá En el desvío Una esquinita Ah, güey Dejalo en la entrada Se ve Y vos decís aparentemente No, si esta comunidad Es ben chiquista Pero o sea Caminando, caminando Poder ir encontrando Tiene lo suyo Decía Mauricio ¿Qué tal? Muy buena Muy buena Felicitarlo por esta comunidad Maestro Gracias Gracias Esta comunidad Hace muchos años No era así No podía llegar Hasta aquí adentro uno Ah, no No Papá Antes 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 En esta cancha No jugábamos poco Los equipos que jugábamos Yo no acuerdo Yo me recuerdo Que aquí Tendrías Tendrías que ser De la misma zona O del mismo De la misma Disculpar la expresión Si te puedes poner Un pip Un pip De la misma pandilla Tenrías que ser De la misma pandilla No ser tú Sino que es vivir En una comunidad Por lo menos Que me hiciera Para venir a jugar aquí Alguien de otro lado No podía Me imagino que hoy Aquí los partidos Se ponen ricos Hay Bueno, gracias Al de aquí Todas las colonias De San Bartolo Y los bajos Y antes no venían Qué bueno Qué bueno Y aquí Antes Antes Hasta qué horas Como ciudadano Usted podía andar aquí Como habitante Perdón De aquí De la comunidad Este 13 de febrero Hasta qué horas Usted podía Más de menos Movilizarse En la noche Más de menos Uno por vivir aquí Temprano Para evitar Para más tarde En la calle Sí, sí Temprano Tiene Tiene una vista Panorámica Mire Aquella zona ¿Cuál será? Es la noche Ahí es Vista al lago Un restaurante Vista al lago Que va para Apulo Pero va que Allá al otro lado Es Apulo Ya va Allá al otro lado Es Apulo Imagínate Es bien abierto Viene de la zona Verde Viene de la zona verde Digamos La que está aquí abajo Está viendo Aquí abajo Desde que Un mirador Ahí quedaría bonito ¿Hace falta un impulso De parte de la alcaldía? Sí Ah, no Me entretenía Pero Chulada Vamos Un chulada Ya te imaginas Aquí los partidos Allá al mirador Para la gente Mientras están jugando Aquí los niños Entreteniéndose Por ahí Un cafecito A las 3 de la tarde Aquí Y dejas de peor Eso mi gente Y el 13 de febrero Para los Para los Los alcaldes nuevos Que han ganado En esta zona Sí pues Desde las 8 de la mañana Todo el día Y el domingo Aquí el partido Es de venir Se llena aquí Porque Vienen aquí Parque a los caros Ah, entran Hasta aquí No, hombre Papá Toda vez No caben allá Ah, pues Es que es grande Es lo que te estaba diciendo Pues este lugar Es hermoso Está rico Está rico Vienen de San Felipe En Pango Esa colonia San Felipe Se llama Todo lo aquí San Felipe Es aquí El otro lado Por la play Ahí se puede ir uno Sí pues Ahí se va Por la play San Felipe ¿Cuál lo puedes pensar? ¿Qué hace San Felipe aquí? San Felipe ¿Cuántas veces? Hay un equipo Que es de Alaska También Ah, de Esa comunidad ¿Por dónde queda? Como yendo para Sí, de San Martolo Ahí por la línea Por arriba Por la despensa Híjole Ahí también Ahí también Hay una comunidad Bonita Chula Nuestro querido Salvador No, ya Todo el país Fíjense que Eso es lo que Se dice No, yo Este canal O nosotros Los de los tíos blogs Nosotros somos De Cucatlan Y hay lugares Donde Digamos Hemos grabado En cantones Que antes Legalmente No se podían ir a grabar Entonces la gente La gente Yo llego Y la gente Pone Como a decir De que esos lugares Antes eran conflictivos Cuando hay veces Puedo Tengo la oportunidad De hablar con la gente Pero La verdad Que ahora Si usted va No hombre Usted va A esos cantones Si usted tiene carro Y quiere ir a despejar La mente Va a los cantones Más refundidos De ahí Y Hay veces Hasta tienen Así como cosas Baratas Antojitos Acora Miraba En el cantón Soledad Allá en Cuscatlán Ey Si vos entras Puedes ir a comer Antojitos Con una cora Comer Una vez que me estaba Fijando que el día En un de San Juan Que iban Una sopepata A los 25 75 Barato Todo ahí Un día echarme un almuerzo Con boca Si hombre Démosle 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 Le agradezco mucho Jefe Es bonito Y es bien bonito Este lugar Al rato Vamos a venir Un día domingo Si a ver un partidazo Bueno Enrico Los partidos aquí Bueno Bueno Contaron a varios Youtubers Si algún Youtuber Si algún Youtuber Ve este Este video Lo vamos a invitar Para que venga A grabar Un día domingo Con nosotros Suficiente Suficiente Le agradezco mucho Patrón Cuídese Vaya Miren Que esta cancha Lo que me gusta Si vos te fijas Esta engramada No es sintética Es natural Ve Entonces Muchas veces Puedes ir A otros lugares De que Son así Diferentes Al trote Mira Mira No hombre Si es que Y te fijas O sea Estaba a la par De una zona industrial Yo Yo ni conocía Yo ni conocía el lugar Que Sherwin Se llamaba No hombre Está bien Fíjate Que estamos Conociendo En esta comunidad Que nunca Nunca hemos tocado Este lugar Vaya Miren Nosotros Ahorita Ya vamos Buscando Las otras calles Antes de darnos La R Pues si Danos la R La retirada O allá También hay otros Caminos Guay Pero allá También hay Una calle Que no hemos Recorrido Preguntemos Buenas Buenas Efe Por aquí No podemos También ir Por aquí Por los pasajes Aquí hay Pasajes Y se puede Ir A dar la vuelta Aquí Y se avalen Y si quieren Van hasta el último Y sale ya Que bueno Bueno Gracias Miamables Aquí vamos A ir a ver A conocer Gracias Efe Bonita comunidad Bicho Mira Ya me va a dar Miedo esto Aquel Ya le tiraron El nombre Oí Queca Dijeron Mira Sí También ¿Ella la ves Con ganas Va Si hombre Esos Nos van a tirar Encima Hay gente Cuando yo ando grabando Así Mira papá Hasta así Mamá Ven a traerme ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño bonito? Mi niño bonito ¿Dónde está mi niño? ¿Qué huevo De hecho Le hiciste la dormilona Ay Dios mío Dios mío Dios mío Hasta desmedizaron Ey Está bien Está bien ¿Dónde está mi niño? Dios mío Ey Qué bonito Me desmedizó la piel Porque el piro Yo no veía con nada De morderme Ya venían con hambre Ya venían con hambre Ey Mira lo que me gusta Que dicen De que A como entran Los carros Hasta adentro O sea Un día domingo Que se quiera hacer Un reto Imagínate Sale Ajá Por donde va Ese señor Allí podemos cruzar Ahí creo que Ahí hay un Caminito Allá En aquel portón Que vimos Ahí entran los carros Para allá Quizá Ah bien va O sea Que no está privatizada Yo pensaba De que allí No se podía cruzar Dije que quizás Había algún Era privado Algún lugar Por ahí ¿Qué te parece? Está excelente Aquí hay varios lugares Varias comunidades Varios lugares Que se pueden ir A conocer Al rato Ajá Ahí es donde entran Los vehículos ¿Cómo te ibas a echar Un juguito A estas horas Aquí? Vamos Ya vamos A hacer Una dramatización Muy buenas ¿Qué quieres agua? Agua quiero Agua ¿Tienes agua Para tomar? Sí Claro Y para bañarse También ¿Verdad? ¿Qué tal mamá? Mira este Tiene dos botellitas De agua De agua Con agua ¿Bolsas no tiene? ¿Bolsas no tiene? ¿Para qué me da la botella? No me alcanzan dos bolsas Dos bolsas Ah pues Mírenme una botella Y le dame dos bolsas Por favor Y me regalas una bolsita Por favor ¿Para que te vayas? Pues si Hay veces Vamos a buscar la botella Vamos a la botella La bolsita Ah pues dos bolsitas Tiene dos bolsitas Aquí es amana ¿Qué tal mamá? Y una pregunta ¿Y esta comunidad Ha cambiado bastante En los últimos años? ¿Quieres que te vayas a ti? Qué bueno Ya lo voy a probar Bueno mamá Oigan que gracias A Dios aquí No vamos a hacer dramatización Pero imagínate que yo aquí comprando Y no fuera de aquí Y de repente Hey bichos ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Dónde vos? ¿Aquí te voy? Te digo De que en ese momento Por aquí en el choro Me salía un pedazo de Ya imagínate De pancakes Que bueno bichos Que bueno Qué interesante Conocer lugares Donde nunca Pensás Imagínate que en un futuro Hasta compres tu casa En esta zona Pensándolo así No hombre Y me imagínate Que estaba viendo últimamente De que De las casas Antes del régimen Era bien barata Pero hoy están Están aumentando el precio Están Grandes aprovechadas Las inmobiliarias Pero porque hay lugares Que antes la gente Lo menospreciaba Pues si es el detalle Gracias mamá Bueno mamita Antes la gente Menospreciaba Las casitas Eso eh Gracias mamá Oiga Dios me la bendiga Gracias Cuídese Oiga Entonces Mira Ahí está Si querés Y lo vamos a meter Por ahí A salir Creo yo Aquel pasaje Que te dije Donde me pasó Lo del niño Vamos a ver Pues PIRU 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 yo toda mi vida supuestamente pericos supuestamente los pericos pero no creo los chinole chinole y vi varios comentarios hay que coordinar para ver cuando podemos ir a grabar el lugar donde lo hacen el lunes el lunes en el trabajo como martes, miércoles que me ha recibido el video y nunca le había hablado de seguridad en el trabajo y me dice como se llama de tapis la cara a usted nunca no le preguntamos el precio al maestro pero podemos ir un día a grabar un del hay que ver lo que tengo ha sido ahí arriba después quiero ver que yo vea cojute yo tengo un video de cojute para allá para el cerro pero quiero ir más hoy más que todo quiero ir por los famosos licuados de la alameda antes costaban dos cuoras no sé cuánto costarán hoy un dólar mireme disculpen lo que voy a hacer pero pues vengan a ver disculpa el aburcimiento de tu cámara disculpen lo que voy a hacer pero lo hacemos con finales hasta que destacar un poquito de risa que bueno es que la comunidad ha pensado hasta los visitantes pues si se andan haciendo mireme hay baño por si vienes preocupado mi hermano ya ves los de fosa que aquí pues ya ves que ahí está bien si no tenés escrúpulos para andar tengamos volado yo como comemos volado me creí como estaba chico los de fosa o sea que ese caminito sigue mira el grande lugarcito ahí o la entrada es la que se ve pequeña interesante interesante compartir esto en este canal aquí cortemos camino creo que ahí se puede pasar si ahí crucemos así como antes se cruzaban aquí mira las casitas que están haciendo por qué será comunidad no va son casas se ven varias champitas se ven varias champitas mi casita probablemente ustedes vi en mis videos mi casita es de lámina una comunidad que vivo entonces las comunidades mayormente están hechas de lámina entonces no es de menos tengo un techo con lámina aquí en Puchica no lo quieren pero aquí la vida es prosperar y ni en la gente está bien está nítido fíjate para por si que algún día tener la oportunidad de comprar un terreno aquí dale aquí vamos a venir a hacerlos en vivo no creemos hay nombre bonito aquí lo único que les está faltando es pavimentar bien las calles porque esa es como que al hacer los cordones de las cunetas esa como que se ve la intención va a acabar este camino andamos cambiando ya buenas chandarte buenas ahí estamos gracias a dios nos vemos un gusto gracias y entonces sale pasar la carnita a la parva a la parva tu infancia vamos a ver si esto ya funciona yo imagino que ya no imagino que la gente tiene su agua hace poco fui a un cantón que se llama como que se llama este cantón giñuco ahí en Cojutepeque mira ese cantón tiene sus ese cantón giñuco tiene cantareras todavía así en uso si la gente allí todavía llena de agua con cantareras ahí está vos llegas a una cantarera y tiene como 10 mangueras a los alrededores dos conectadas y otras esperando allí para conectar mis compañeros y en el bachillerato me dice vamos a quedar a tu casa vamos pues mi mamá los va a levantar a jalar agua no me creía mi mamá a las 4 de la mañana ahí está apaya ¿quiénes están ahí? vayan a hacer sus cántaros para bañarse curados quedaban los cabrones no hombre yo cuando estaba pequeño allá por la casa hay unas pilas en esas íbamos a tener agua no había cantareras en otras palabras a pura pila bien helada sí al rato podemos ir a hacer un video para que grabes ahí el cantón yo te voy a hacer video guía yo dije ese es el último es que fíjate que varias veces he hecho colaboraciones pero es rara la vez que yo hay una segunda porque hay veces la gente no lo hace una como para para que veamos que nos apoyamos y una y ahí termina pero es bien raro que alguien quiera hacer un segundo video no sé por qué yo no hablo mal y mira y yo no hablo mal de la gente buenos días ¿te va bien? ¿te va bien? ¿vale? ¿tú? ¿bendición? ¿cómo? ¿tú? 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 tiene que haber es de venir a probarla lo bueno de tener dos tiendas cerca lo bueno una ventaja es de que si le fías a una tienes la otra para volverle a fiar buenas ¿te va bien? ¿te va bien? ¿verdad? sí venimos a ver el pasaje aquí está la vuelta va a acabar no hombre mira qué largo este video y a pesar que es un lugar que yo pensaba de que solo es un esquinazo vos venís vos venís desde ya de San Salvador en el 113 solo es un esquinazo caminaste y dices ¡buah! chiquita a tomar el sol pues ese es el molino está bien vamos a salir claro que que encontramos molino en estos tiempos ya pura harina ya parecemos más Estados Unidos ¿y qué te ha parecido tío? ¡hey! qué interesante yo te digo nunca pensé venir a conocer estos lugares de verdad que me he apantallado de este lugar este uno muchas veces menosprecia lugarcitos así va pero no hombre estos lugares están bonitos y quizás como aquí en todo lugar pasaron cosas que quedaron impugnas que no salieron las noticias allí en la descripción voy a ir poniendo algunas noticias que alcancé a encontrar de este lugar porque si por aquí por aquí te estaba contando de que despreciaron a un prójimo despacharon a un prójimo por esta zona por la entrada entonces aquí estamos ya nuevamente en la salida de la comunidad 13 de febrero entonces miren que vista la que se tiene de este lugar aquí tenemos lo que sería la Sherwin que le dicen aquí aquí hey mira no hombre yo no creí que fuéramos a salir todavía tiene uno en otro tiempo considero yo desde que hubiera salido tal vez bien está leyado con suerte con suerte está leyado gracias para Dios y con mala suerte ya nunca van a salir y como en otros casos quizás hayan los burbos no sabes bueno nosotros vamos a continuar porque de aquí vamos al recorrido que nos lleva hasta Pulo entonces vamos a continuar ahí en nuestro recorrido manténganse pendiente diga un texto bíblico buenos días buenos días dice en Sofonías capítulo 1 versículo 16 y 17 y heredé destrucción apresurada a todos los habitantes de la tierra dice en Jehová y en 2 Pedro 3.10 dice pero los cielos y la tierra están reservados para la energía para los grandes estrenos y los elementos de desechos serán fundidos y se acaba el mundo no queda chance de nada más ahora es tiempo que podamos revolucionar si no ya no hay no hay lugar gracias ya sabe aquí estamos para servirle vaya mira nosotros ya fuimos a darle el recorrido respectivo y vamos a continuar para la selva entonces manténganse pendiente que ahorita mismo continuamos si hombre aquí le hemos dedicado tiempo a Momox este en esto ahorita nos dirigimos para otra colonia o comunidad llamada la selva este ajá es que este siempre es en Hilopango entonces este Momox Momox Blogger ahí me anda sirviendo un poco como de guía y y es por eso que yo les quiero pedir de gran favor que se suscriban al canal de él que le den like a los videos y una cosa bien bien importante es que estén pendientes en el siguiente video que va a subir justamente en Hilopango en Apulo en el lago de Hilopango pero justamente la parte de Apulo porque ahorita nos dirigimos para ahí entonces el brother me anda sirviendo de guía porque él va a hacer su video y yo quiero participar también en su video quiere decir si ahorita vamos a ir a comer pepesca la verdad que vamos buscando eso vamos a finalizar el video cuando lleguemos a Apulo y ahí ustedes yo subo mi video él sube el tel y lo más importante es que no estamos chocando con contenido estamos haciendo cada quien nuestro propio contenido para que el video si ustedes lo quieren ver completo de unas dos horas se van a entretener viéndolo pero si suscríbanse al canal de Momox SV y por supuesto denle enlace a los videos y comenten para que compartanlo también para que llegue a más personas este mira y esta parte como se llama esta parte de aquí es conocido siempre en la 13 en la 13 toda esta parte aquí hasta llegar a la Ayusa ahí empieza el desvío de la Ayusa que está en la famosa comunidad de la Duana la Duana o sea que hay una comunidad también hasta ahí cuando están los carros llega lo que es la famosa 13 me quedo el nombre famoso bien relacionado perfecto los hijos del diablo si o sea que vos viviste o conociste varios lugares de estos antes yo nativo soy de San Martín o sea son quiero ver en San Martín me viví 22 años en San Martín 22 años hasta allí me creí que allí vive mi mamá o sea yo de donde mi mamá para aquí para ahí los pandos tengo aproximadamente en los pandos viviendo que 7 años 7 años para esta parte de acá se muere aquí todo esto aquí mira todo el carro micro buses motos carros buses y hay no hombre yo para ser sincero estas partes nunca las había recorrido a pie yo solo en busitos en los microbuses ajá pero es bonito venir a recorrer estos lugares porque a la gente le gusta venir hay gente que le gusta venir a acompañar en ese recorrido en la planta en la planta eléctrica solo en la llusa hasta donde no tengo entendido entre comidas la razón social de la llusa es que de esto en la energía eléctrica se le va a pasar a la comunidad a ciertos habitantes nativos y aquí en la comunidad hay energía eléctrica de ella de parte de la llusa para ella es un proyecto que hubo a que chulada bien verde ah pues esta es la llusa allá está lo que sería la aduana ajá esta se llama la comunidad la aduana aduana samartolo porque es la línea férrea bonito esos lugares también si donde hubo línea férrea considero ya que hubo historia fíjate que la vez pasada hice un video de la línea férrea y en el canal está toda la línea férrea que cruzaba Cojutepeque pero que que caminata dos horas caminando tuya pero es que ese recorrido si toda la línea entonces como te digo la gente le gusta bastante eso como andarlo acompañando a uno y ver que es lo que hay en esa colonia porque yo te puedo decir y le puedo decir alguien conoce la línea si pero conoces que hay en la línea o sea no toda la gente sabe acabo de ver algo y no sé si hemos querido grabarlo para que vean de que mes baja lo que estamos diciendo de que como era que hay un aquí estamos los malos te da la firma de ellos no le puedo decir que que de que ya mucha gente sabe los salvadoreños en el exterior que inmigraron por ese tipo de cosas ya saben así que Osiris Lunas dijo el compañero ahí que pasó hay trabajito hay trabajo todavía o si vamos mi gente ya ven si está bien está bien es bueno que sepan que todavía tienen trabajo hay que hacerlos una sola toma para que mostrar al pie de la letra y a cabalidad la yusa vaya alguna persona ahí que que haya o trabaje aquí que comente que haya trabajado que esté trabajando aquí que comente para adentro hasta el fondo está la aduana creo que no ha venido hasta el fondo está la aduana esta es la famosa línea en la que te mencionaba Alaska el señor pero no es Alaska siempre es la comunidad aduana San Bartol por dentro hasta mediados hasta la línea para arriba San Martín toda la comunidad yuca al rato vamos a ir a recorrer esa línea mira esa línea si sería bueno irla a conocer porque yo allí si no nunca he entrado vamos a encontrar trabajo para Osiris Luna está bien cubetadas eso ya no son calones no fregué ahí vamos vamos a encontrar trabajo para Osiris no fregué tal gente te pleno puta la garota no fregué eso No, no, no no la boten que interesante va estas carreteras imagínate su tiempito al rato vamos a ir a conocer esa línea ah de donde está el de Pío hay bastantes trabajos para usir nosotros no tenemos miedo al mero mero el mero mero de un pollo ese sonido todos lo conocemos no nos hagamos los ignorantes ese es un pasaje ese es un pasaje ¿cuál es una dramatización? ahí está la dramatización por parte de Momboxployer ahí todo un crack si mucha gente entiende eso no creas no creas mucha gente sabe para que recuerden pues gracias a Dios nos envían porque capaz nosotros cuando éramos caminando en un tiempo otro aquí te lo digo porque es un vídeo lo viví con otro brother youtuber de Santa Ana cuando se me dijeron ahí para decir ay ustedes donación nos pidieron en el dui imagínense que soy de Santa Ana yo estaría como invitado y le habrán hecho algo yo me hubiera liberado porque usted tiene que dudar pero quien me ha quedado mal yo yo y el brother y como yo estoy ahí también y desde entonces ya no hace vídeo ¿cómo se llama? yo se llamo el pulgarcito yo se llamo el pulgarcito yo se llamo el pulgarcito ah yo se llamo el pulgarcito vaya hay otro canal ahí por si lo quieren seguir es otro pasajito hay que irme en el tren Ey! se daban el lujo vení 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 nada de que ellos te iban a ir a buscar adiós chepito bien no más adelante por la finca la paja por la finca la paja no recto adelante de esta finca la paja y como una cuadra hasta el negocio un kilómetro vaya pero ayer pero enfocarte en que va de aquí para allá de aquí para san vicente vaya está la gasolinera la puma la pava está esa ubicada en el kilómetro 31 y medio vos tenés que llegar al kilómetro 32 pero en la calle de aquí para san vicente así primero dios vamos algún día vamos a crecer ahí para tres años ya vamos a vamos a ver ideas siempre y ya son soldadas mira vaya pero te vamos a mostrar aquí un poco de lo que es que estamos llegando o que estamos ya en el despido de apulo aquí está lo que sería un faro por donde nos vamos a tirar aquí recto va este es la copia en pequeño del faro que está de abajo en el turicentro de apulo ahí está mira la réplica pequeñita cuidado 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 ahí está la gente cuidado ahí pensado como un turicentro antes me acuerdo que daba una cierta cantidad de botellas plásticas y entraba de gratis dando siempre la recolección está chivo pero ahora cuanto valdrá la entrada y fíjate que yo he oído que hay lugares donde no pagas cuando entran tengo mucho conocimiento de eso de tanto pues fíjate que yo tengo según lo que he oído hay varios lugares donde donde como que no no pagar la entrada hay lugares donde como como fugas amigo mío para aquí estamos ya en la comunidad no colonia la selva esta era la servita regularmente le quedó parada de bloques porque existía una fábrica que era de bloquitubos ah está interesante como se llama esta sería esta calle o la panamericana creo que este si no me equivoco es el kilómetro 11 si no me equivoco al 12 no 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 hombre voy ya no te perdes sería de irte a dejar a un bosque de allá de estados unidos y otro lugar que nunca creí conocer esta comunidad bicho aquí andamos con babosadas aquí dice todo a ship y claro si viajáramos al pasado no te recomendaría que venieras a este lugar ni a los peores enemigos mira yo cuando pasaba en el bus como te digo pasado aquí el bus esos pasajes estaban llenos siempre con uno o dos bichos gracias a jones últimamente cuando vio mi mamá está lleno pero de policías policías de la vida los aire y luna los aire y luna los aire y luna cuando te fijas aquí y todo deja nada nada y todo es como que juega como que fuera un numeral calles y pasajes y como que ahí fuera laberinto y todo conecta en el bosque perfecto para el crimen todo esto de aquí donde vos ves como manchajito allá ven aquello grafitis no había meto grafitis esos grafitis son nuevos nuevos pero no son alusivos a nada malo son como artísticos aquí estamos mostrando miren hasta la reserva y aquí la venido de Harbour aquí está la niña no hombre este momo es loco es otro nivel si mira yo cuando pasaba en los buses ahí mira en este pasajito en aquella de la esquina no hombre papá venir de noche venir de noche no hombre olvídate yo anduve como vendedor de productos plásticos yo era el encargado de hacer pedidos en las tiendas entonces aquí me tocaba ruta ahora te va mi historia dale 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 ¿qué crees que yo te voy a hablar con autoridad? me me ha de los grafitis que aquí son de arte urbano no son del arte peligroso que había antes aquí los tragos veía la joder la joder vaya entonces la tienda que yo venía a estas tienditas y de la nada ey que onda loco ven ahí déjame ir no había cuyo cine me lo había hablado a mi jefe mi jefe no la creía y a veces miren en la misma bolsa de uno como empleado lo estaba lo estaba por medio si fíjate que yo por estos pasajes me acuerdo de que se veía algo de movimiento no tenía nada traficio erosivo o nada malo vamos a tirar el pasaje del fondo yo te recuerdo que había bueno tremendo no es el objetivo pero el objetivo es recalcar buena madre un gusto recalcándose que bueno solo dejamos de aquí de alto y ahí ya no se va a ver ¿verdad? muy buenas 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 allá es donde vamos a ir a darle pero no te quiero llevar por el camino fácil espérate ajá solo quiero quiero medio mostrar por esta zona bueno 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 entonces a esta comunidad vamos a rodear no vamos a entrar porque ahorita ya les mostramos una comunidad ahorita vamos a rodear este lugar si en un futuro existe la probabilidad de venirlo a grabar yo con todo gusto voy a venir aquí siempre acompañado con momox miren esta es la comunidad que vamos a rodear en estos momentos buscando siempre la calle que va para Apulo ajá esa es la carretera o calle Apulo no se como le dicen vamos a ir a probar las pepescas con limón y sal dos pepesquitas por un dólar sabes lo que sabes lo que si he visto de que si se está llenando ese lugar veo que van bastante vehículos para esa zona hay bastantes comunidades a las orillas verdad aquí también es otro lugar que me acuerdo que pasaba un muchachón por aquí papá te contara lo que se veía ves la vista panorámica que ese tigre tenía y pues si mira yo como te decía yo ni siquiera creía o creí en un futuro ni en nada nunca ni siquiera de que iba a pasar o que iba a conocer estos lugares ya me echa el rollo de que ya nos diga de que quitaron gracias a Dios quitaron el pasaje quitaron el el acaso antes la aprobación te daban la visa de turista entonces bueno este es un pasaje buenas buenos días descansando descansando con permiso que bonito los jardines mira aquí hay trabajo señores alcaldes el gran cambio dubai a comparación de lo que decía antes ya me imagino aquí estaba aquí estaba aquel mensaje espérate ahorita adónde adónde aquí estaba el mensaje del famoso ya ya todavía se ven las años las cicatrices todavía había había complicaciones aquí en esa historia aquí tengo una historia de un vecino de mi mamá Chepe llamaba tal de cáncer un señor ya un señor solo por el hecho de venir poner el pie así lo agarraron la mona no te imaginas mejorlo porque puso el pie allí era falta de respeto era cosa que vencilla madre ni modo a dónde nos vamos a dónde dónde pero ni yo tengo matas de guineo ni yo ni yo tengo matas de guineo buenas buenas buenos días buenos días ya cortamos camino que chivo vamos a tomar el atajo ya en otra ocasión si vos querés que vengamos a recorrer la más a profundidad podemos venir vamos a ir dejando eso de verdad para en un video más enfocado porque ahorita ya no te ya no te la cosa es es una pequeñísima colonia colonia pero entre pasaje y pasaje es un fin extenso vaya ya oyeron pero tantas casitas va bien pegadita hasta el ambiente en otro momento es un lugar adecuado para la delincuencia antes aquí es un placa bueno con tú ya te imaginaba está chivo y esa onda parece que decía comunidad la selva algo así yo vi esa cabal en el arco vía vela se llama lo que es lo que están promocionando ahorita es lo de la alcaldía de los pangos que es interesante miren vía vela vaya pero o sea que si uno quiere irse en busito aquí o los venimos por acá no pero que es muy fácil muy fácil así una media caminata no nos cae mal este pobre momox sufre porque apuro no no tengo un motoblog pero por razones de que mucho se me movía la cámara y la vibración de las motos me 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 mira 6 kilómetros kayak ah mira esto es una nueva cosa me envía vela hoy tienen viajes en kayak eso de marina no se que el camping creo que es para andar así como 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 más dentro del agua lo que no sé es cuánto vale ya ahorita vamos a investigar imagino yo que es cariñosín la verdad es que hacen cosas bonitas pero astuamosamente que lo hacen pensando en el turista extranjero cuando deberían de o sea los precios los hacen generales no hay un precio para turistas y nacionales ajá tener razón aquí hay una comunidad cantones si vos querés vas a indagar pero obviamente estamos de pasada estos son cantones aquí te vais viendo aquí hay un montón de entraditas de ida llevan a diferentes tipos de lugares es de ir a conocer esos lugares está bien bueno ya veo que andas andas con todo porque veo que conoces bastante las zonas buenas 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 hasta que caare che me llorava 1,2 y 3 para los cuáles esto si es nuevo allá está un candomcito y aquí está una columna queda así como en alto vía vela y eso no había fíjate de que lo estaban promoviendo así como vía vela pero un garrobito yo te dijera que fuéramos a grabar el concierto de Apulo pero tuve una mala experiencia allí lastimosamente pues contáala para que yo para mí deberían de enfocarse de que nosotros los creadores de contenido por muy grandes o muy pequeños que seamos deberían de darnos la oportunidad de grabar en ciertos lugares y pues allí me prohibieron grabar y cuando uno lo hace como el objetivo de hacerles pegar un algo lo hace como el objetivo de promover el turismo nacional y extranjero para que los que vivían antes aquí y ya no viven aquí están afuera lo puedan ver pero la mente de algunos es así corta ahí te voy a decir a donde fue a yuca dentro para un motocicleta alguien que no sepa agarrar la curva muy muy cerradita y ahí se se abran mucho pues sí ahí te voy a contar la onda que nos salieron los zapatones ah bien o sea que vos ibas caminando así como haciendo en este lado pues como en carro pese como nada en carro no me dijo el carro desde allá buenas el carro desde allá me dijo en este lugar parqueado en el centro bueno el carro de mujeres caminando la escuela buenas o sea que estaba largo el trayecto de este cárcel de mujeres lastimosamente que el video lo mismo teníamos los dos no llegó a las 100 vistas como unas 600 no hombre muy bueno fíjate aquí está bueno aquí está bueno hasta para hacer un videito y allá de donde vos sos venías pidiendo rayas hasta pulo ah bien va de monte san juan a pulo si 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 el estilo tiene en su tiempo mancharon ahí no te gusta caminar a la boca ah pues si hay que aprender a hacer ejercicio ya que no 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 vamos al gimnasio uy amén ayer salió a las 11 y trabajando te digo me llevo jura si todavía hoy unos compañeros van ayer y luego mamel me dijo no lo siento Dios no puede sabes a donde quería que he querido ir desde a pulo hasta joya grande que le dicen ya está de abajo toda esa bajada pasando por changallo todo eso a mi a mi a mi a mi a mi de vista al lago la colonia de vista al lago ah si hombre entonces este y famosa y pequeño esos lugares si y fíjate que un bicho me sale allí te voy a llevar un recorrido allá pueden llegar a los soldados te mataron de guardarme ah está bueno ahí con veredas te llevan hasta el lago y llegamos hasta changallo este recorrido así me voy a poner de acuerdo con el cipote si vos tenés mal lo podemos hacer bien se puede si lo digo si se puede la idea después no mira la idea es nosotros quedarnos con una este es el segundo video como te junto hagamos una serie de videos hombre pues si para impulsar los canales así no nos afectamos ni vos ni yo si la idea es que estamos haciendo hey esos busitos son los que van no los camioncitos son los que van hasta allá abajo hasta allá abajo bajan camiones si hombre buses como los buses son varios pa ajá pero no suben no suben ni bajan tan continuo tan continuo yo creo que a los muchos van a hacer unos unos 12 buses por ahí creo si no me equivoco si está bien y entonces una buena anécdota jajaja que te llegas ya vamos a llegar ahí a la gente que te digo yo de cavarme que estábamos comprando unas sandías ahí nosotros con el brother pa y como el brother ese le gusta a ustedes como más de gran sandillo que compramos y le dije a mi para qué ahora nosotros todos somos le dije no mire está bueno y no es más que nos cayeron ahí porque son los que nos pasan días me cayeron 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 varios cuantos eran eran cuatro dichos dos que quedaban a un lado y los dos que nos sacaron a los otros a pedir la documentación en los papeleo a ver si te andaban todos en regla si buenas para ver si andaban todos en regla o sea que aquí ha pasado el vía cruz y mira si ya pasó o va a pasar no porque de ahí arriba lo tuvieron que haber sacado tal vez lo encontramos por ahí no creo pero quien sabe si ya pasó otra vez pues si te pidieron la documentación respectiva pero andabas todo en regla yo andaba todo en regla jajaja jajaja y como a veces la ignorancia es la misma estupidez e ignorancia de los males este quizás aquel progues a ver de que comunidad puede haber sido el contrario en su tiempo y como que no conocían santa ana va ya por eso pues dale pues ya vamos bien de banda no te hicieron todavía de arriba hasta allá lejos lo más si si jajaja 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 pero terminaron el recorrido y todo si llegamos allá abajo si pero es más peor la que le pasó al pato o a que si si quieres pasame en la calle vámonos vamos siguiendo la pinta démosle buenos días aquí en esta zona vas a encontrar bastantes miradores así que bueno que nos pasamos para acá porque vas a tener una vista impresionante para tus suscriptores ahí buenos días buenas gracias gracias papito y este continuando ahí un poco de la plática que llevamos aquí con momox pues invitarlos a que se suscriban al canal de él que le den like a los videos y que comenten por supuesto si tienen la voluntad también compártanlo en sus redes sociales para que este tipo de contenido lleguen a más personas y se motiven a conocer nuestro país el salvador entonces miren nosotros creo creo que llevamos una media caminata va porque ya aquí solo la bajada vamos y comenten los que ya han venido a pulo y por supuesto vayan a ver el video de ir a comer pepesca aquí con el tigre entonces clásico aquí es a pulo si es que no si venía a pulo es obligación a pulo por huevos tienes que probar las pescaditas las pepescas no vamos a llegar ya aquí es del agua ya ya siento las el agua jajaja jajaja hey estas casitas serían serán algo se ven algo antiguitas va si si me la imagino me la imagino en el pasado de haber sido bonita jajaja bueno bonita en el pasado cuando estaba hecha ahorita me da por que no se ve chiquita a turistear no 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 yo nunca he venido si creo que pase una vez pero no entré a la orilla me quedé de la calle ajá porque andábamos en un viaje nada más pero yo nunca entrado entonces cuando va a ir a hacer la caminata pues coordinemos ahí para que vayas al cerro no decir que quieres ir al cerro de las pavas eso quiero pensarlo así que voy y no se vos como estas con tu tiempo porque yo últimamente estoy tratando de que los fines de semana y el otro fin de semana voy a descanso domingo eso no ajá domingo voy a descanso en la tarde se puede no sábado voy a descanso en la tarde se puede no 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 solo bajada o o sea que hay bastante bosque mira más casas o sea son casas abandonadas venirlas a grabar de noche antes por acá cuando había bastante necesidad de agua en la comunidad vivíamos con mi mamá veníamos con mi padrastro me metíamos al pica le poníamos los barriles y los teníamos a llenar de agua por aquí porque antes aquí había unos tanques grandes bueno todavía creo que existen aquí vienen a llenar la mayoría de pipas ajá fue tuya esperate que hasta vértigo me está dando para hacer este como se llama para aquí una aventura gran peña cuando vos venías para arriba de cipote antes porque yo estaba pequeño para darme los peñones desde arriba a caer los carros comprobado y probado mira yo nunca lo hice pero tuve unos primos que hacían eso y le pegaban mira hay unos mira en unas peñas en unos riscos al rato vamos a ir a conocer esa colonia la colonia de San José mira se te ponían a tirar pedradas a los carros y había unos que tenían suerte y le pegaban cabal al vidrio y se iban a esconder a las casas y ya pues quién éstas son con agastes los ojos de venado destaparlo abrirlos sacarle la semilla aquí ven dale destaparlo aquí vamos a los ojitos de venado ándale eso lo ocupa bastante la gente para hacer aritos pulseras artesanías diferentes uy papá no hombre si esto ya ya vamos bien cerca vamos muy muy cerca de lunch 11 11 y 10 vamos buena hora cabal a comer vamos ahorita bueno pues miren ya vamos en la bajada hacia Apulo la verdad que aquí yo es primera vez que bajo hacia pie nunca creí que iba a venir a conocer este lugar y por eso los invito a que le den like al video que comenten que se pongan ahí también a seguir a Momox porque pues si son cosas que no cualquier gente tiene el valor de hacerlas la verdad que por eso agradezco mucho a las personas que cuando no estoy subiendo videos ey que pasó que pasó este mira ahí sirve no hombre ey que bonito esta pura vida papá mira y nosotros vamos hasta allá nosotros vamos a ir exacto hasta por los malecón vaya miren que vista más más chula si hombre al otro lado ya es santo tomás cerro de las pavas donde está allá va no hasta allá a la vuelta porque ya más o menos por aquella zona ella es Cojutepeque el lago más grande del salvador supuestamente ah si buenos días buenos días vía vela entonces está bonito está bonito estos lugares pero es que no se ve no se ve si se alcanzan a ver los barcos sabes lo que no veo el farito el faro al otro lado ah no hombre pero si ahorita está bien yo la vez pasada fui a hacer un video mira yo la vez pasada fui a hacer un video pero a un lugar del lago de Ilopango pero que se llama Cujuapa 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 así se llama es del lago de Ilopango pero es de un cantón de Cojutepeque y se llama Cujuapa es el que está es uno de los cantones más pobres supuestamente de los hey mira pero que chivo yo he ido dos veces a grabar un video ajá o sea una vez al cantón y una vez al lago si y viera de verdad que que llama mucho la atención conocer esos lugares así porque bien escondidito vos podés ir así como tal vez hoy ha de estar algo de lleno porque es Semana Santa pero cuando va un día que es normal o sea está bien solo bien tranquilo ahí les vamos mostrando un poco de lo que es las vistas panorámicas para bajar a lo que es el lago de Ilopango aquí justamente a Apulo que es el lugar donde nos dirigimos en estos momentos vemos que hay bastante vehículos que van para el lago entonces las personas ahí que están viendo este video que les gusta este tipo de contenido suscríbanse denle un like no se olviden nosotros aquí continuamos con el mero Momox Blogger Momox SB del canal de YouTube siempre apoyémoslo ahí suscribámonos y comenten siempre digan vamos de parte de los tíos aquí vamos a ver que tal nos va en este lugar ¿sabes lo que yo casi no el incidente estoy contándola igual fíjate que hablando de eso si vos te fijás o te acordás antes no podías entrar ni siquiera algunos lugares de las playas por ejemplo en el Mahagual hay gente que no podía llegar y así habían sectores de las playas que no podían llegar pues eran complicadas cabal de las playas en el Mahagual cabal vea como ha cambiado La vergombia Hey Semi que pensé que te había ido para uso Hey esto conoce bastante gente va Este Momox Es el influencer más conocido De aquí de El influencer más conocido de Los Pango Hey y sería verdad que esto era un volcán Que es un volcán Por eso le llaman la caldera de Los Pango Cabrita Mamá Es que si vos te fijas se ve así como un hueco Supuestamente esta onda Fue como una explosión que aventó Pero le llaman la caldera de Los Pango Era más grande quizás que el volcán de San Salvador Fíjate Para cuando vienen los nortazos de diciembre Hoy los nortazos son en enero Ya no son en diciembre Porque si vos te fijas ¿Estás en este lado? En teoría A esto nosotros dirigimos a la trompa del volcán Bueno ya estamos adentro Si vos te pones en el video de los videos Así del lago de Los Pango Que el lago de Los Pango en teoría Esa es la trompa Ajá Fíjate que hay veces he visto gente Que se mete así como A hacer Como que se llamaría este volado Como submarinar Como se llama esta onda de meterse adentro Buceo Buceo Mira este Ey yo he visto bastante onda De que se ve como que brilla el magma adentro Del lago Fue Hasta le jale Puc chicas Dejen de venir a aventar animales podridos aquí Hombre Se ve un pequeño nido Mira A ver que nido Es que se llama Como tacoacines Si Se ve Bueno Estas en cuenta que por aquí se vio un torrume de la calle En el tiempo de la lluvia que hubo en la tormenta Amanda, se cayó parte de la caja, se derrumbó, había quedado una parte para pasar nada más. Allí no asumían el transporte público. Uxica, yucaba. No podía pasar el transporte tan casado por ahí. Yucaba, yucaba. Yucaba, yucaba. Por cierto, ahí las personas que van a ver este video. Tengo una deuda pendiente. Porque en el video anterior que subí. De la caminata de Monte San Juan hacia las Hortensias. Pongan atención. Para las personas que son de Monte San Juan. En esa oportunidad, no pude esconder el billete que siempre escondo. O el premio que siempre escondo. La novedad fue de que hasta que ya había terminado el video. Recordé que no puse nada para que lo fueran a buscar. Entonces, voy a hacer un short estos días. Donde sí lo voy a colocar. Va a ser en un short colocado porque les tengo ese. Les tengo ese pendiente. Les voy a esconder ahí lo que sería el premio para la persona o el suscriptor que esté más pendiente del canal. Y quiero ver. En esta oportunidad, no se van a dejar lo que es el premio. Por varias razones. Una, porque la mayoría de suscriptores que tengo están en Cuscatlán. No en Hilopango. O ni en San Salvador. Entonces, lo voy a colocar. Hasta en el siguiente recorrido. Entonces, en esta oportunidad no voy a poder poner lo que es el premio. Será hasta el próximo video. Entonces, pero en el short sí vamos a recalcar de que lo vamos a hacer muy pronto. Nada más. El del short. Porque ese es el que tengo pendiente. El de las hortencias y las quintas de las hortencias o algo así. Ese es el que queda pendiente. Nada más. En este no lo voy a poder poner. Porque como les digo, hay varios lugares de estos que no tengo suscriptores. La mayoría son de Cuscatlán. Y por eso les debo el de las hortencias. Cuando fuimos de Monte San Juan hacia las hortencias. Ese, en ese, por ese video les voy a hacer un short. Para la persona o el suscriptor que están más pendientes. Que lo vaya a buscar. Entonces, les agradezco mucho ahí la comprensión. Bueno, miren. Me estaba comentando aquí el Momox Blogger. Que estos son los tanques donde venía uno a llenar las pipas de agua. Las que salían de aquí de Hilopango. Porque aquí hay varios nacimientos. ¿Cómo está la vuelta de las pipas, Momox? Aquí ya hay manguitos. Miren. La época. Al alcance de su mano. Ven. Chulos. Están tiernitos ahorita. Rico. Para ver con chile, limón y sal, por supuesto. Entonces. Aquí antes venían las pipas de Cachito. De cualquier comunidad de aquí de Hilopango. Venían aquí a lo que es surtirse de agua potable. Y fíjate de que aquí. Te daban la certeza y con seguridad de que sí podías tomar el agua. Tomar. No. No. Está bien. Sí, pero. Este es uno de tantos. Este es uno de tantos. Ah, no es solo este. No. Ya los que quedan en uso ya son propios. Vean estos como estos. Vean estos como estos. Un rato vamos a buscar uno que esté bajito y lo desarmamos. Va. Curiosidad. Curiosidad. Voy a ver si ubico uno allá por el cantón. Allá voy a ubicar uno en el cantón y vamos a desarmar uno a ver que tiene. Pero esa va a tener que andar con una sierra porque con sierra se parten. Cuidado. Por cierto, informarles de que aquí la ruta de buses es la ruta 15. Ah, eso es bello. Ajá. ¿Y el recorrido que esa hace? ¿Por dónde se tira? Pues la ruta 15 sale desde lo que es el turicentro de Apulo. Cabal en el turicentro de Apulo queda ubicado en el punto de los buses. Y llega hasta los mexicanos. A ver, antes de los mexicanos. ¿Por allá por donde está la Universidad Nacional? No. Sí. ¿Por las 5 de noviembre entonces? Mucha gente. Llega hasta el mercado San Miguelito. Ah. Mercado San Miguelito. Y va a ir nuevamente para acá. Esta se va para allí. Se va por cárcel de mujeres. Pasa por el mercado de soya. Todo eso. Se va por aquí en Dona. Se va a San Miguelito y regresa. Se va a san Miguelito. Tiene otro que va a ser. Se va a ser. Tiene un millón. Lo que salga. Nú medias lo que sale. Y esto es. Lo que sale. ¿No se apretará la gente en la extensa? ahorita miren estamos en un día feriado digamos que es un viernes santo y miren allí dice que vale 20 centavos el transporte o sea que 20 centavos gastarían de transporte para venir hasta lo que es el lago de Ilopango entonces es un buen lugar para salir un poco de la rutina y yo como les digo vayan a ver el video de Momox Blogger ahí donde vamos a ir a comer pescaditas vamos a ir a conocer un poco del lago porque el recorrido lo estamos haciendo en los CEO Vlogs porque ustedes saben esto es caminatas esto es para la gente que le gusta venir a conocer lo propio de uno tengo varios videos pendientes ahí que por medio de los comentarios muchos de ustedes me han estado pidiendo y entre ellos está la notificación que está por el Kinder Bedoya que dicen que por donde están la dimacón o cosas así entonces estén pendientes en los próximos videos porque hay un amigo ahí que es suscriptor y dijo de que quiere ver como luce ahora esa notificación que está allá por el Bedoya por donde están los niños del Kinder Bedoya o esa zona no sé como se llama el Kinder pero que está arriba de de lo que es el portalito hasta arriba por esa zona por eso estén pendientes y voy a tratar de hacerles un buen video de ese lugar para que ustedes vean un poco de lo entretenido entretenido que vamos a mostrar porque yo la verdad no sé cómo estarán las casas en ese lugar pero hay varios lugares donde ustedes ya conocen que hay varios hay varios lugares donde ustedes ya conocen vamos a ver ay que bonito que bonito no daña el comedor de aves ni las plantas de chayote que chivo que piensan a los animalitos esta es la famosa hueltona la hueltona de Apulio o sea que ya vamos llegando en esta hueltona tened cuidado cuando vengan en moto porque de eso los buses se cierran mucho si vos te crees como que un grado es maravilloso es bueno a ver ese dato curiosidades felicitar a la gente por esa acción para las aves ah si no sé el que ha tomado esa iniciativa o esa idea lo felicito pero oigan bien como se oye un poco el sonido de este lugar es maravilloso me haว el father un granadillo un granadillo un granadillo irá al mediano un granadillo es maravilloso la ley cuidado, cuidado, hasta vos da puertas la calle antes era más abierta mira hasta acá, mira entonces todo esto se derrumbó hasta por ahí cuidado, cuidado hasta por ahí, todo esto se reconstruyó ah, eso es lo que nos estabas diciendo eso que se desboronó para el tiempo de la tormenta amamba pero esta reconstruida el transporte público por pesado y porque como estaba húmeda la tierra para aquel momento gran smr mira, dos kilómetros faltan para llegar o sea que prácticamente tenemos cuatro kilómetros que hemos caminado con seguridad ahí está la chicharra sí, todo está subiendo cuando la llave dió si vos querés pedir una rave? no si si aquí ya ahí que hacía con la señal yo no pude ya pero es que me ves que algo trepate a los postes eso está bueno de abajo si toma no conduzca dijo por ahí alguien si maneja no conduzca así decía un meme hoy en la mañana venía viendo un meme hoy en la mañana si maneja no conduzca decía que una mujer se había equivocado de Guatemala pero son errores pequeños mira lo que si he visto bastante movimiento así te digo ese volado va a estar lleno ese volado va a estar lleno tal vez no te dejan pescadas mira lo icónico aquí ya no vamos a poder llegar donde la señora que hace las pescas tal vez vamos a llegar donde ellas pero ya las van a tener elaboradas no en el momento pero posiblemente llegamos siempre a tener que hallar por huevo una pulo y si no es y no les encontras es porque no es a pulo es una señora con canacitos pesca papas pepesca a un pesito creo que es una tortilla y tu puñito pepesca como dos creo que son dos tortillas antes me acuerdo yo que eran dos tortillas dos tortillas te daban como ocho pepesquitas dos tortillas un pedacito de limón te ponen una bolsita de sal perfecto ahora que ya es el ah este chiquitito en este chalet que estaba la señora veniendo fruta pues empezamos con el pulgarcito podíamos la señora con sandía tal vez ve el video del pulgarcito y se acuerda de los viejos tiempos vamos pues pues entonces allá yo yo allá me había fijado que había unos bichos pero aquí no mira pero ya está ahí no mira atrás de ahí bueno aquí estaban los otros dos ya no tenían ya no ahí comprando los otros sandillando comiendo sandillas cuando de repente nos cayeron aquí los dos de aquí y un solo es que uno lo que ustedes de donde son y lo pago soy le digo ahí y andamos grabando contenido para las redes para los reyes pues ya nos quitaron todo no lo robaron porque lo voy a decir revisaron el bolsón teléfonos foto por foto video nos quitaron las camisas bicho nos bajamos el pantalón hasta todo el pantalón gracias a dios el brode ya quedó pues me digo que yo que yo luego me pudo haber dicho de los nervios pues que yo luego me digo y resulta que cuando ya estábamos aquí vemos que son mamba así mira no dejes ir así no dejes ir vamos grabando videos anda imagínate que yuca en este lugarcito o sea en este lugarcito tan pequeño y en que cantón sería ese la comunidad de los alejandros los alejandros ay perro jamás me imagino yo que el monte que ya venían con todo no se sabe si allí tenían su escondite ahorita vamos a continuar entonces que yuca esa historia que nos estaba contando momox y este es historia real no es historia de que la está inventando ya agarraste señal yo tenía página bueno hace poco que vi que me mandaste me empezaste a seguir allí pues me elimine ¿por qué? porque es que yo me manejo más aquí en mi perfil en la propia momox sb que no es blogger ajá manejo más este perfil la gente la gente me apoya más de aquí la eliminamos ajá vi que era nueva era una como antigua quise decir que tenía como mil seguidores o algo así mil seguidores tenía y la borraste te quedaste solo con la original sí solo con este me quedo pues chao al rato vamos a ir a entrar allí para ver dios de jalieron vaya miren buenas vemos miren ahí viene gente que viene caminando desde abajo guachado un iguana allá está un iguana verde mira sí hombre mira allá va bien se corrió allá estaba en ese volado blanco esos animalitos déjenlos en paz a mí me llega a cuidar bastante la naturaleza y el cervito me llegó el video que hiciste ahí verdadero o no porque no lo vimos y si existe y si vive el animalito allí como dijo este porc me acuerdo lo que pasó con el venado de allá de cojute la gente no puede solo verlo no hombre o sea que hay iguanitas también no es nada San Miguel pero es el broder que está monetizado con el que andaba por ayer ¿quién? ah sí es la iguana ¿está monetizado? sí ya está hay varios de cojute que ya están monetizados lo felicito le han metido con todo el canal merecen recompensas sí o sí bien se ve así como cabal la toña al rato al rato a ver como aturras la cara otra vez buen leñazo ahí las personas que vieron la reacción del guarumazo comenten comenten si quisieran que que subiéramos una una botella de esas para arriba para cojute papá a repartirla esa en la calle esa es la la ruta panorámica cabal chicharronería los girasoles ahí tienen a la venta es el licor no es licor es chaparro entonces ahí comenten si ha probado el guarumazo entonces miren aquí vamos con todo aquí vamos con todo por la calle Apulo entonces que interesante hemos ido a meternos a una comunidad a otra y ahorita vamos a finalizar cuando lleguemos a Apulo la verdad que este ha sido una experiencia muy única a esta hora ya son mienes de las apestas colonia vista hermosa dice ahí esta es la colonia y esta la comunidad entonces va ah no la otra es vista al lago ah pero es que esta colonia también tiene su historia ya me acordé ah 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 hasta aquí bajaste todo esto con transporte gratis hubiera ido bien a san salvador con transporte gratis a santana con transporte gratis para las próximas vamos en un rayo ellos aquí reparan lancha o hacen lancha de las que traen de allá de cojute de la parte de cuzcatlán hola nombre está interesante como hablando conociendo yo siento que no siento largo los caminos así nombre aquí vamos bien esa es la última colonia que está digamos la más cercana al lago de aquí pero alta lago ya siguen las demás más alejadas ya no están así en la calle principal quizás hay un corte de calle yo me acuerdo que había un corte de calle alimentada además de polvoso y hasta donde llegan los buses para venir a la turra ya te voy entendiendo nombre hay pues esos lugares de tilos a caminar mira porque no nadie los ha mostrado son lugares vírgenes que regira la de corp jajaja buenas 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 ah no uh 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 y y Ya vas a ver Las del santo entierro en la noche Papá Esa en la noche Hay santo entierro y vamos a ir a grabar Al nomás salga de aquí a cargar la cámara Preparar el video Y démosle Dale, dale, dale Y mira que bonito ese mural Ya está en otros niveles el pintor Buenas, buenas Buenas Efe El pintor si ya está en otros niveles ¿Hay trabajo? ¿Hay trabajo Don Osiris? Todavía, es un lugar tan bonito turístico Como lo es el lago de Los Pangos Todavía, miren Don Osiris nos necesitamos unos cuantos galoncitos de pintura Ahí está Don Osiris hay trabajo Ey, etiqueten a Osiris Luna en este video Vamos a ver si tiene valor de ver Buenas 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 Necesitamos un par de galones de pintura don Osiris Maniflable Vamos Sin salón y la barbería Y la famosa Ruta 140 Cuantas cosas hay en esa ruta Otra ruta bien bonita Vamos a ver de donde es esta Esta ruta de horizonte Ahí donde viene mamá Ey pues si que etiqueten a Osiris Para que vean que en el opando todavía trabajo Ahí lo ve Ella lo ve en los videos Oye donde es Miguel y yo ¿Vos te llamas David Antonio? Si Nice to meet you Nice to meet you ¿Eso es que vos estás recibiendo inglés? Turístico Ha enfocado en el turismo Es que como mi carrera es bien relacionada al turismo Se llama técnico en gestión y desarrollo turístico Ese es el título que te dan Yo en la técnica yo hice nada más dos años y medio Pero ya por cuestiones de que ella decidió acompañarme Vino a unos hijos El trabajo El cuerpo mínimo ya no da Me paramos solo y corteando Entonces Mi carrera era administración de empresas Énfasis en turismo Inglés Que chivo Que chivo Si Hay carreras de esas Hay carreras de esas que son bien demandadas Hoy en día si Y el megatec El megatec Ajá yo en el megatec estoy En la descripción de este canal Ahí se puede leer Dice soy David López Estudiante de técnico en gestión y desarrollo turismo en el megatec Es que Es que o sea Mi canal no es solo porque Ah que hay que crearlo Y Y ver a que Como rasco O sea Como ganarle Estudian huevones No Este Ese va enfocado de verdad en el turismo Que quiere decir Si vos querés dar a conocer una pilita Ahí en tu cantón Ahí te la puedo ir a grabar O sea de gratis Todo sea como para darle a conocer A lugares turísticos de aquí de Coquatlán Yo no me enfoco mucho en los lugares de afuera Porque se me complica bastante por el trabajo Uh Ya se está comenzando Ya vamos llegando Que yo sea que allí es Nova Todavía falta de allí va Y estamos ya llegando Al malecón Al malecón Ya está Ya llegamos al lago Y ya estamos Ahí va a estar Solo pasamos ahí Vamos al centro colar La canchita Y aquí ya estamos ya en el lago Que aquí vamos a empezar a recorrido ¿Entiendes? De la yusa Nada más Nada más Que quieras Un dueñito Hay plata Y dicen que El Salvador es pobre El dinero El salario mínimo no te alcanza Pero vos Hay que no es Chica No hombre Las empresas son las que se adueñan del dinero Quierase o no Las empresas son las que se adueñan del dinero Algo así Algo así Por eso andamos aquí enfocándonos Fíjate que yo una vez que te venía contando que venimos a hacer un viaje Todas esas paredes Mira que se ven de colores Ya sabes va Ajá si si La Va Bien decoradas Pero de otra forma Todas esas paredes De puya Si hombre Te tenían bien taloneado aquí No hombre este es un gran cambio Que ha recibido el país Gracias a la llegada De El tío Antes no vas a bajar Ya llegamos Ya lo alcanzamos No No Venga O ya Le habían pasado la balanza Bien Bueno gente Acabamos de llegar Justamente Este sería el malecón Verdad Ya estamos En el cantón Aquí estamos ya en el cantón Dolores Cantón Dolores Apulo Estamos pronto de llegar A el malecón Y todo lo que estoy diciendo Aquí dicho Vamos A darle espacio aquí Al tigre Momox Para que grabe su recorrido Desde aquí Y a lo que nos dirigimos A las pepescas Les agradezco mucho A las personas que han Se han mantenido Hasta el final De este video La verdad que Esto para mi Representa bastante ayuda Y les agradezco mucho Esperamos que continúen Viendo el video Aquí en el canal de Momox Y a las personas Que no se han suscrito Al canal de el Pues busquenlo Momox SV Se suscriben Le dan like a los videos Y por supuesto Comenten Y nosotros nos despedimos Vamos a ver hasta que Día podemos hacer El siguiente video Porque también viene Lo que es el santo entierro De Cojutepec Entonces Nos vemos en el próximo video Y muchas gracias gente Aprovecha los 25